Este domingo, en Imagen de Trabajo, despenalización del aborto, a favor o en contra, hablamos con Alejandro Geller de Fundación Gospa, Lolo Fuentes, y una charla a fondo sobre su vida y el lanzamiento de su nuevo video, Luna en Capricornio. ESPN y TV Pública, sigue la problemática laboral en los canales. Teatro a la gorra, te presentamos lo nuevo, Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Abigail Lasalle. Este domingo a las 13.30, por C5M, estamos.